Bien, y todo indica que los pobladores de distintas comunidades de Santa Rosa están cansados de los actos delincuenciales en esa región. La mejor manera de solucionar el problema, según ellos, es hacer justicia con mano propia. Preste mucha atención a la siguiente nota, porque ahora le vamos a presentar imágenes exclusivas de los disturbios en ese lugar, gracias al impecable trabajo de nuestro amigo y colaborador, Germán Cabrera. Todo inició cuando pilotos de mototaxi detuvieron la marcha a un taxi donde viajaban tres hombres, acusados de ser delincuentes, de exigir extorsión y asesinar a quien no accediera a sus demandas. Los tres llevaban marihuana en el vehículo y tras su retención fueron entregados a la Policía Nacional Civil para que procediera a consignarlos a juzgado competente. Hubo pobladores que no estuvieron de acuerdo con esa decisión y llegaron a la subestación de la policía para exigir que les entregaran a los tres presuntos delincuentes y lincharlos. Como era de esperarse, la policía se negó a la petición y con ello, el caos reinó en el lugar. La turba enardecida se armó de cualquier objeto que sirviera para agredir. Hubo enfrentamiento con los agentes de la policía, El taxi en el que se trasladaban los tres presuntos delincuentes, una radiopatrulla y un vehículo de la comuna de Cuilapa, Santa Rosa, terminaron reducidos a cenizas. La subestación de la PNC recibió una lluvia de piedras y terminó con importantes daños estructurales. Incluso, hubo disparos, ya que algunos manifestantes estaban armados. El enfrentamiento se extendió por más de siete horas y fue necesaria la intervención de un contingente antidisturbios de la PNC para retomar el control de la situación. Afortunadamente, no se reportan personas lastimadas, pero es importante recordar que la presente semana se tornó violenta en varias ocasiones en Santa Rosa. Los pobladores aseguran estar cansados de los constantes hechos de violencia y al darse cuenta de que la policía no hace lo que le corresponde, han decidido hacer justicia con mano propia. Aunque muchos sectores aprueban este tipo de acciones, es importante recordar a la población en general que el que provoca disturbios, daña la propiedad privada, inmuebles públicos, dispara contra la policía, vapulea y prende en llamas a una persona, también se convierte en delincuente. La policía se vio en la necesidad de hacer uso de la fuerza pública para dispersar a los manifestantes y los tres presuntos delincuentes fueron custodiados a otra jurisdicción para evitar que fueran linchados. La situación sigue siendo tensa en Santa Rosa. La inestabilidad provoca que en cuestión de segundos se rompa el Estado de Derecho y la zona se convierte en tierra de nadie.